Para el discurso de cierre, tiene la palabra la diputada Graciela Camaño. Gracias. Gracias, señor presidente. Discúlpenme la demora en ponerme en contacto. Yo estaba escuchando atentamente todos los discursos de los señores diputados, por cierto, algunos bastante contradictorios. Yo quiero que se entienda lo siguiente, señor presidente. Mire, el derecho ambiental es un derecho relativamente nuevo. La discusión ambiental también es relativamente nueva. Tiene menos de 50 años en la humanidad. Lo que hace al derecho ambiental, propiamente dicho, cambia la mentalidad del derecho romanístico, que es individualista y es economista, en tanto que el derecho ambiental es un derecho colectivo. En nuestra constitución lo tenemos determinado desde el año 94, la manda constitucional es muy precisa por cuanto nosotros tenemos que respetar la prevalencia de las provincias, ¿no? O sea, salvo allá por el 49, cuando en la constitución del 49 se estableció que la riqueza natural formaba parte de la nación. En realidad, nosotros claramente las provincias son anteriores y está saldada la discusión. Y acá, en lo que refiere a la constitución, señor presidente, hay dos parámetros de los tantos parámetros y derechos que establece el 41 que me parece que es interesante para esta discusión. El primero tiene que ver con que el derecho ambiental no es punitivista, es recompositorio, o sea, lo dice claramente el artículo 41. Se busca la recomposición del ambiente. Esto está en discusión incluso. De hecho, hay algunos proyectos que intentan cambiar esta lógica. Y la otra cuestión en materia del tema que nos trae es que la nación tiene la obligación del dictado de los presupuestos mínimos. Entonces, de lo que estamos hablando es de presupuestos mínimos. El otro tema para tener en cuenta en materia de derecho ambiental son los tratados que nuestro país tiene firmado muchos. El último, el Descazú, que es un ejemplo, digamos, porque se trata de un tratado vinculado al acceso a la información pública y fundamentalmente el valor que le pone el mundo en general y nuestro país en particular a partir de la aprobación a lo que son las asociaciones civiles. Después hay una cuestión también interesante que tenemos que observar en el derecho nuestro que está vinculado al artículo 240 del Código Civil y Comercial, que limita al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes que están mencionados en la primera y segunda sección porque los tiene que hacer compatibles con la incidencia colectiva. Y allí nuestro Código Civil hace hincapié en la no afectación del funcionamiento ni la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, de la fauna, de la biodiversidad, del agua, los valores culturales, del paisaje, entre otros, según los criterios que prevé la Ley General de Ambiente. Estoy haciendo un repaso de dónde hay que contextualizar este tema, porque yo creo que está mal contextualizado. Para hablar del tema en particular y que tiene que ver con los incendios, nosotros tenemos que saber que la Argentina tiene en materia de quemas, de fuegos, etcétera, leyes específicas. Cualquier productor puede, conforme a la Ley 26.562, Presidente, que es de control de actividades de quema, para eliminar vegetación o residuos de vegetación para mejorar su producción. Es una ley muy interesante, que establece cuáles son las obligaciones que debe tener el productor que necesita de la quema para poder realizarla, y aquí la jurisdicción y la jurisdicción local, como corresponde. También tenemos una ley muy específica y que es interesante para desbaratar algunos argumentos que se dieron, incluso haciendo una apelación a los jóvenes que están en el recinto, que realmente están haciendo un gran esfuerzo bancándose en nuestra sesión, en cuanto a que estábamos vulnerando el principio de progresividad en materia ambiental. Es una ley muy específica que tiene que ver con la riqueza forestal, es una ley antigua, es la Ley 13.273. Esta ley también tiene algunos aspectos que se refieren a la prevención y la lucha contra los incendios. Y finalmente tenemos esta ley 26.815, que es la ley de creación del Sistema Federal de Manejo del Fuego. Esta ley es muy interesante, Presidente, porque es una ley que se hace sobre la base de un sistema de manejo del fuego que es universal, no inventamos nada. Además, cuando nosotros nos pusimos a legislar allá por el año 2012, esta legislación, en realidad ya existía en la Argentina el Sistema Federal de Manejo del Fuego. Existían los hechos, existía por decreto, estaba organizado. Y tiene parámetros internacionales porque no hay ningún misterio, o sea, porque los incendios de California tienen mucho que ver con los incendios que se describen tan acertadamente y que azotan nuestro territorio y que tienen muchísimo que ver con el cambio climático, Presidente. No solamente en cuanto a que el cambio climático es responsable, sino que los incendios son los que generan el cambio climático, digamos que protagónicamente. ¿De qué estamos hablando con esta legislación que se propone, Presidente? De lo que estamos hablando es de algo muy puntual. Nosotros estamos hablando de la recomposición del suelo. No estamos hablando del capítulo 5. ¿Sí? Le pido que vaya cerrando que está un minuto largo pasado. Sí, disculpenme, Presidente, pero me parece que es importante porque se han dicho muchas cosas que no son reales. Se han dicho, por ejemplo, que estamos yendo para atrás. No, no estamos yendo para atrás porque nuestra Constitución dice claramente que la Nación establece parámetros generales. Porque además tenemos legislado en torno al cuidado de los bosques. Lo que sí estamos haciendo puntualmente, Presidente, es resguardando la recomposición y por eso quiero hacer notar que lo que se está modificando es el artículo 22, el que habla de la recomposición. Y en ese sentido lo que se está haciendo, incluso con legislación comparada, miren, en España también hay un tiempo en el que no se puede cambiar el uso del suelo. Acá no se está penalizando a nadie. No hay criminalización, señor Presidente, salvo en los discursos. Pero en la ley no hay criminalización. No hay ningún avasallamiento al principio de inocencia porque no se está juzgando, se está simplemente estableciendo a los efectos de la reparación del suelo un piso de 30 años y un piso de 60 años cuando se trate de determinados tipos de bosques, humedales, etc. Lo que estamos haciendo es resguardando. No se les niega ningún principio de inocencia. Señor Presidente, acá alguien dijo el cambio del uso lo hacen las jurisdicciones, no los titulares de los dominios. Es real y así va a seguir siendo. Lo único que estamos haciendo es diciéndole a las jurisdicciones, miren, frente a un incendio como un principio mínimo de acuerdo a lo que establece el artículo 41, si es una propiedad privada durante 30 años no tiene que cambiar el uso del suelo y si se trata de un bosque de héroe tiene que ser no menos de 60 años. Hay dos cuestiones, señor Presidente, que creo que es importante terminar y decirle. Que son dos modificaciones que he propuesto al artículo y que han sido aceptados en la Comisión y esto quedó claro en la Comisión también. Por eso me extrañan algunos que quieren justificar su voto negativo en consideraciones que no son reales porque claramente el último párrafo que hemos incorporado habla de que sin perjuicio de la protección especial que tales ecosistemas afectados particularmente obtengan de las leyes nacionales por supuesto también que tratados y locales como de los tratados internacionales, etcétera, aplicarán de manera complementaria. Entonces nadie está bajando bajo ningún punto de vista los niveles de protección. Y la otra cuestión que está referida a una inquietud que tuvo el diputado Bouchayle está contemplado y de hecho acaba de leerlo la miembro informante porque efectivamente en la orden del día dice participación y debe decir partición hereditaria. Entonces, los dos cuestionamientos realmente serios que le han hecho a esta ley están totalmente absorbidos en la orden del día que vamos a votar. no se trata presidente de la criminalización no se trata de la expropiación no se trata de la prohibición no se trata de un montón de presupuestos prejuiciosos que se han vertido durante la reunión. Se trata simplemente de cumplir con el artículo 41 de la Constitución que nos inviste en las posibilidades de fijar condiciones mínimas para la recomposición del suelo. Con lo cual vamos a acompañar el proyecto por supuesto porque formamos parte de la co-firma del proyecto. Gracias presidente. Gracias diputada Camaño.